¿Cuál es la gracia de bailar encerrados? Yo quería hacerlo en el medio de la pista con todos. Ser libres, aunque sea por unos minutos. Ya falta poco. Huelo con mi madre. Está muy mal, pero podemos trasladarla igual. Mi hermano no va a querer, pero no me importa. Si no le gusta que se mude. Podemos hacerlo mañana, pasado. Y dirime de lo de Torcote. Perfecto. Aunque tengo que reconocerle que... Le estoy agarrando el gustito a esto de ser amantes. Andar a las escondidas. ¿Prefiere que no lo deje? Ni se lo curra. Creo que esta no es la forma de bailar esta música, ¿no? Ah, no, no me diga. ¿Ahora usted me va a decir cómo se baila la música española? No, no, no. Bueno, yo le digo lo que me parece nada más. Pero no quiero contradecirlo. Pues no me contradiga. Y haga lo que yo le pido. ¿O acaso yo le digo cómo se tiene que bailar un tango? No, no, no. Yo acepto mi ignorancia y sigo sus instrucciones. Perfecto, entonces. Sigo su estilo. Abre 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 a brea. ¡Ey! 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 ¡Ah! ¿Qué fue esa? Voy a ver qué ha pasado. Quédese aquí. No, no, pero voy con usted. No, no, por favor. Quédese aquí. Espéreme aquí. Puede ser peligroso. Está bien. Está bien. ¿Estás bien? ¿Te duele algo? ¿Te dispararon? ¿Eh? No, no. Vení. Cuidado. No, me golpeó la cabeza. ¿Qué pasa? ¿No? Estoy bien, me golpeó. Disparate, ¿te aseguro? No, me golpeé un poco de la cabeza. ¿Estamos todos bien? ¿Qué ha pasado? ¿Qué es esto? Nos dispararon. ¿Quién? ¿Desde dónde? Lo sabemos, lo sabemos, estamos todos. ¿Están todos bien, no? ¿Malek? 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 ¡Malek! 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 Dejadme revisar, por favor. Te voy a revisar. ¡Hay que presionar la herida, las dos heridas! Vamos, ayudadme. Alguien que ayude, no sé. Vamos, Silo. Quédate conmigo, Nino. Quédate conmigo. Tranquilo, ¿eh? Ahora viene la ayuda, ahora viene la ayuda. ¡Tranculo! ¡Tranculo! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasó? ¿Están bien? ¿Dónde está Pedro? Coño, mira qué le he dicho. Tranquilo. ¿Qué pasó? Había un tipo ahí merodeando por los techos que empezaron los tiros. Lo seguí, pero me disparó y logró escapar. Llamen a la ambulancia. Por favor, llame. Sí, sí, llame al médico. Está en camino. No, Em, no. Es fuerte. Un soldado, Nino. Aguanta, aguanta, Nino. Aguanta, aguanta, Nino. Vamos, aguanta. Va, va, va. ¡Malek! ¡Malek! Tranquilízate, eh. Está de punto de llegar la ambulancia. Está de punto de llegar. Ya verás. Nino. Nino, arriba, vamos. Nino, vamos, arriba. Nino, despertate. Nino, no, 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 no. Vamos, Nino. Nino, por favor, Nino, respira. Nino. Por favor. Nino, no, 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 no. Nino, no, no, no. Nino, no, no. Nino, no, no, no. Nino, no, no, no. Nino. Nino, no, no. Nino, no, no. Nino, no. Nino, no, no, no. No me tropesé en la calle, me caí por una escalera. Tenés que hacer reposo, ¿sabés? No. Hijita, a mí me gustaría volver a casa, ¿sabés? Estar con Gabriel, con mis cosas. No me gusta estar acá con esta gente. Gabriel está en casa con Mariquita, mamá. Necesitan privacidad, ¿sí? Además, él te quiere llevar a otro lado. No importa. No importa hablar con tu hermano. No me quiero quedar acá. Esta casa es peligrosa. Yo tengo otra solución. Pero no le podés decir a nadie, ¿sí? Hay una posibilidad de que nos vayamos a vivir a otro lado, a otra casa. Pero te tenés que poner bien primero porque no puedo correr el riesgo de que te vuelvas a caer. Yo no me caí, a mí me tiraron. ¿Cómo que te tiraron? Sí, me empujaron por la escalera. ¿Quién te empujó? Todos me quieren matar, ¿no te das cuenta, Lucía? Todos quieren matarme menos Gabriel. En esta casa me odian. No, no, no. Me odian. No, no, mamá, mamá. Nadie te odia. Te trajimos acá para tenerte cerca y poder cuidarte. No digas eso. No sos ciega, estúpida. Tú querés escuchar. Siempre es lo mismo. Te dijo que quisieron matarme. Y lo van a hacer con vos también. ¿Qué pasa? ¿Está bien tu madre? De milagro que estoy bien. Yo sé que quisieron matarme. Yo no me caí por las escaleras. ¿Qué dice Libertad? ¿Cómo la van a querer matar? ¿Cómo? Empujándome, ¿cómo hicieron? Se aprovecharon de que Gabriel no estaba y me empujaron. ¿Qué dice tu madre? ¿De quién hablas, mamá? ¿Quién te intentó empujar? Creo que lo mejor es que llamemos al doctor y que le pongan una inyección nuevamente. No, mamá, no quiero que le den nada. Así se accidentó. No, no, yo no me accidenté. ¿Cómo tengo que decírtelo? Me empujaron. ¿Quién te empujó, mamá? Elena. Elena me empujó. Yo estaba buscando a Gabriel. Y ella vino por detrás y me empujó. Él la dejó pasar. Ellos la dejaron pasar porque él siempre quiso darle mi casa. Mi casa a ella. Sí, tiene toda razón. Fue Elena, perfecto. Él la dejó pasar. Sí, perfecto. Lucia, creo que lo mejor es que la dejemos descansar. Fue un día largo para todos. Vamos. Anda, anda. Vamos a dormir. Anda, yo me quedo con ella. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Muchas gracias por venir, Lucía. Por favor, es lo mínimo que podía ser. Me dio mucha pena verla así a Lidia. Estaba muy mal. Sí, todos estamos mal. A Nino lo queríamos mucho. Pronto será justicia. Solo hay que tener fe. Estoy harto de tener fe. Yo, perdón, discúlpenme. No puedo tener más fe. Aldo, ayer decías lo mismo. Hay que tener fe, no queda otra opción. ¿En fe? ¿Pero en quién se puede tener fe? Si ayer fuiste vos, fue Ana, hoy es Nino. Siempre va a haber alguien que se muere. Siempre pasa lo mismo y la policía no hace nada. ¿Qué quieres que hacemos? No sé. No sé. Si ninguno puede vengarse, vayámonos. Yo lo único que quiero es ser feliz. ¿Está mal? Me iría a cualquier lugar a ser feliz. ¿Está mal? No puedo decirte. Tienes tu madre, hermanas. ¿Y qué? Les haría un favor si me voy. Si constantemente están en peligro por mi culpa. Agarrarían un auto, nos vamos los cuatro. Aldo, tienes uno hijo ahora. Es tu familia. No digas tonterías. No sé si son tonterías. Quizás irnos sí sea la única forma de ser felices. No me parece una idea tan descabellada, ¿o no? ¿Es verdad eso que estoy escuchando? Es que Aldo tiene razón. Miren a mi hermano. Fue preso, ahora salió, se va a casar, va a ser rico. Irnos es la única solución. Yo estoy, ¿eh? Hablé en serio. No sería bonito, ¿no? Sé, vamos a un pueblo así, pequeñito, para empezar de nuevo. Nos cambiamos de nombre. Buscamos una casa, uno al lado del otro. Yo si van a cambiar nombre, puede llamar Mae. ¿Por qué Mae? Bueno, es una actriz de Hollywood. Se llama Mae West y dejo a Edith que ella es dueña de su propia vida. Yo quiero cambiarme el apellido. No quiero un apellido que la gente diga debe ser hermana de, amiga de, Lucía García. Un apellido normal. ¿Lucía García? Sí. A mí me da igual el nombre. Lo único que quiero es irme, no tener pánico todos los días, no tener miedo. Irme a cualquier lado. Así que el nombre elijan ustedes. Me da igual. Carlos. Sí, Carlos. Por Chaplin y por Gardel. Dos homenajes a la vez. Bueno, sí, dale. Tienes un poco de cara de Carlos. ¿Qué cara de Carlos? Está bien. Carlos, Carlos. Bueno, dígame, Carlos. Basta, Carlos. Es todo broma lo que estamos haciendo. Tú estás sin dormir desde ayer, estás delirando, tienes que comer algo. Vamos. Vamos, Carlos. Nosotros no deliramos, ¿no? ¿O sí? Digo, yo no estoy esperando ningún hijo y tampoco tengo mi hermana ya. Me gustaría irme con usted. Además, teníamos planeado buscar esas casas hoy mismo. Desde un principio teníamos en mente traer a su madre y a su hermana. Sí, pero creo que lo mejor es que hoy vaya a acompañar a Malek. ¿Sabe qué, Lucía? No voy a cambiar nada. Es así. ¿Y entonces? Lo que sí que puedo cambiar es ponerla a salvo a usted, a su familia, a su hermana. Y tratar de hacer felices a las personas que quiero. Eso sí que puedo hacerlo. ¿Qué quiere decir con eso? Vayamos a buscar esas casas. Es que no quiero que esté ni un día más en lo de Ferreira. Él es muy peligroso. Es peor que trauma, no como trauman, no solo va a hacerle daño a usted, también a su familia. Está en peligro. ¿Hoy? Sí, hoy mismo. Lucía, yo he perdido mi hogar, mi país, a mis compañeros en la guerra, a mi hermana, a mis nuevos amigos. No quiero perder nada más, ni a nadie más. Y menos a usted.